DMCO y MCM, ¿es lo mismo? En este video verás la relación que existe entre estas sustancias y cómo se puede usar el DMCO y MCM juntos para ayudar a tratar diferentes dolencias articulares y musculares. Bien, el DMCO o dimetilsulfóxido y el MSM o metilsulfonilmetano son compuestos naturales muy relacionados pero no son idénticos. El MSM es un compuesto orgánico que contiene azufre, importante para la salud articular y muscular y se puede encontrar naturalmente en algunos alimentos y plantas, como por ejemplo en espinacas, acelgas, también en cebolla, ajo y algas como la espirulina. Por otro lado, el DMCO se obtiene como un subproducto líquido orgánico en la industria papelera y tiene una variedad de aplicaciones desde la industria farmacéutica, investigación, medicina, veterinaria y también dentro de las terapias alternativas. Sin embargo, el DMCO y MCM están íntimamente relacionados, porque el MCM se puede obtener a partir del DMCO. Es decir, cuando el DMCO ingresa al cuerpo y se descompone, cierta cantidad se convierte en MCM, como una forma segura y estable de azufre orgánico. Por esa razón, se puede usar DMCO y MCM juntamente para ayudar a aliviar dolores e inflamaciones, mejorar la salud articular, muscular y obtener otros beneficios adicionales. Para eso, se puede usar DMCO y MCM tópicamente sobre la parte afectada a una concentración adecuada. Por ejemplo, se puede preparar DMCO diluido al 50% y luego agregarle una cierta cantidad en gramos de MCM en polvo. Luego, aplicar los compuestos sobre el área de interés y masajear suavemente para ayudar a que se absorban. De esa manera, el DMCO, además de aportar sus beneficios terapéuticos, también ayudará a transportar el MCM a través de la piel y que también se pueda absorber mejor. Es importante consultar, averiguar antes de utilizar DMCO y MCM por primera vez, especialmente si se está tomando algunos medicamentos o hay alguna afección médica. Bien, espero que esta información te sea de utilidad. Deja tus comentarios abajo si tienes alguna consulta con respecto al DMCO y MCM. Eso por ahora y nos vemos en un próximo video.